¡Hola mi familia de YouTube! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Mis amores, en este videito les voy a estar mostrando que es lo que voy a estar haciendo porque estoy muy feliz, o mejor dicho, estamos muy felices. Bueno, les cuento rapidito. Nada, voy a estar preparando maletas porque me voy con el niño de viaje. ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God! Y cualquiera que escucha viaje, y obviamente señores cubanos dicen, no, la diva se va del país. No, mis amores, no, para nada, para nada. No se me apresuren que nada que ver con nada que ver. Nada, ahora les voy a mostrar el terreno que tengo aquí. Y todo este espectáculo... ¡Ven mi amor! ¡Ven! ¡Ven! Y todo este espectáculo porque yo... Tengo una cantidad de ropa aquí... ¡Salta! ¡Wow! ¡Dale! Tengo una cantidad de ropa aquí como si nos fuéramos por una semana. Y solamente son dos días, pero bueno. En el video les voy a ir contando cómo va la cosa, para que vean todo este perro reguero que hay aquí. Así que no dirámoslo con esto y que comience el video. Miren para esto. Yo tengo aquí una cantidad de ropa en el que yo me voy a por una semana con el niño de viaje. Entonces, nada. Pero bueno, nada. Les cuento rapidito porque yo sé que ustedes están para chismes y normalmente quieren saber en qué yo ando, qué es lo que voy a estar haciendo, por qué este viaje. En fin, les cuento nada. Es el cumpleaños del niño, el día 20. Dios mediante ya mi chiquitín va a cumplir 8 años. Y entonces, nada. Ya que no se le pudo hacer una fiesta como se tenía pensado, una fiesta de cumpleaños con dólar que va, con piñata, con globo, con todo. Las opciones que él quería, si no era una fiesta, era ir para una piscina. Es decir, para un hotel. Y bueno, estuve viendo en las ofertas, la más económica porque verdaderamente ahora en estos tiempos aquí todo está carísimo. Y bueno, no se puede gastar tanto dinero porque verdaderamente hay otras prioridades y demás. Pero bueno, para no irnos con modelos, nada. Reservé con una amiguita mía que también va con sus niños para un hotel. Es aquí mismo en Sinforo. No voy a salir de la ciudad ni nada. Son dos días los que vamos a estar, es decir, entramos en miércoles y salimos en viernes por la tarde. Y entonces, nada. Ahora yo voy a estar haciendo las maletas y demás. Y yo tengo una cantidad de cosas aquí porque yo soy de las personas que me gusta, que sobren las cosas y no que falten. Entonces ahora mismo la estoy, imagínate tú. Pero bueno, nada. Vamos allá porque las otras tomas del hotel, de la comida y demás las voy a estar publicando, obviamente, cuando lleguemos al hotel. Y en otros videos, obviamente. Pero quería que me quedara, quería hacer este videito, uno para compartirlo con ustedes y otro para que me quedara desreco. No sé nada. Esto es lo que vamos a estar haciendo por el cumpleaños del niño, por sus ocho años. Entonces, nada. ¿Qué les puedo decir en estos momentos en Cuba al perro frío? Cuando digo perro frío, obviamente Cuba es un país tropical, todos lo saben, pero... Nada, estos días hay friedad. Hay tiempos de frío. El frío que no hice en diciembre lo hay ahora en enero. Entonces tengo que irme con cosas invernales. Tengo que llevar abrigo, tengo que llevar pantalón y bueno, entre una cosa y otra, por supuesto, algo veraniego. Aquí le tengo el regalito de él, pero yo estaba esperando que él fuera... que se saliera del cuarto. No, ahora dice que fue al baño. Que se saliera del cuarto para poder esconderlo. Es un regalito que le tengo que lo verán en el video del día de su cumpleaños. Entonces, pero quiero que sea sorpresa porque él está en toda, en toda, en todo. No voy a hacerlo antes de él porque si no, lo ve y se va a dar cuenta. Ya le escondí. Entonces, nada, lo que me falta, mis amores, es guardar el aseo, que llevo champú y eso, llevo crema, llevo pasta dental, alguna, la colonia y eso. Y los medicamentos. Me gusta ir con medicamentos porque es mejor prevenir que tener que lamentar. Yo soy así. Quizás soy un poco exagerada y llevo un montón de cosas, pero bueno, nada. Yo soy así y así me voy a morir y punto. Bueno, pues nada, mis amores, es así. Ya mañana nos vamos. Dios mediante. Nada, espero pasarla bien. Lo fundamental es que el niño la pase bien, que se divierta, que desconecte, ya que se lo merece. Después de tanto tiempo de encierro y no es fácil. Entonces, nada. Bueno, mis amores, ya cerré la maleta, como pueden ver por allí. Ya está lista. Ya lo que me queda es echar las cositas aquí en la cartera. De aseo que me va quedando, acto de maquillaje, de, tú sabes, la pasta dental, esas cositas de aseo, acto de maquillaje. Y bueno, y el monedero ya. Y tengo todo listo para mañana. Así que ya ustedes saben, mis amores. Dios mediante. Nos vemos para el hotel con el niño dos días. Y ojalá que levante el tiempo, porque en este momento está haciendo un poco de frío. Que levante el tiempo para que pueda disfrutar esos dos días por su cumple. Si no te has suscrito al canal, ¿qué esperas? Para suscribirte, para abodearme y para seguir haciendo que la familia, que la familia, disculpe, siga creciendo. Nos vemos en otro próximo video. Esteja al pendiente y toca la campanita. Haz clic en la campanita para que te avise. Cada vez que está preciosa, suba un video. Los quiero. Chao. Chao.